En el capítulo 5 de Hebreos, Jesucristo, el gran sumo sacerdote, es comparado a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento. Inicialmente, el apóstol Pablo compara los ministerios sacerdotales de Aarón y de Jesucristo, y él presenta lo siguiente, número uno, ambos fueron elegidos por Dios entre las personas. Número dos, ambos fueron designados para representar al pueblo delante de Dios. Número tres, ambos tuvieron que orar y tuvieron que ofrecer sacrificios. Y número cuatro, ambos tuvieron que demostrar compasión por las personas. A continuación, el apóstol Pablo deja claro los contrastes que hay entre ellos. Por ejemplo, solo Cristo es el Hijo de Dios, lo que significa decir que es Dios. Número dos, solo Cristo recibió el sacerdocio eterno. Y número tres, solo Cristo fue hecho sacerdote, según el orden de Melquisedec. En la segunda parte del capítulo, de los versículos 11 a 14, el apóstol Pablo muestra frustración. Él tiene mucho que decir, pero sus lectores son lentos para entender. Además, ellos deberían ser maestros, pero ¿sabe qué ocurre? Tienen mucha necesidad de ser enseñados. Para terminar, Pablo habla del alimento espiritual. Él explica que los creyentes infantiles, inmaduros, solo pueden ser alimentados con leche, alimento frágil. Mientras que los creyentes maduros pueden digerir bien los alimentos espirituales mucho más sólidos. Y bueno, ¿qué es lo que aprendemos en este capítulo? Cristo, amigos, es nuestro único y nuestro suficiente representante delante del Padre en el cielo. Por eso, Él puede fortalecernos diariamente. Pero para eso, necesitamos diariamente alimentarnos, ¿sabe de qué? De la palabra de Dios, su escritura. Por eso el plan del proyecto Reviados por su Palabra es muy importante. Lee la Biblia todos los días. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!